¿Qué son las técnicas para realizar este tipo de tratamientos? Hay muchísimas técnicas para realizar este tipo de tratamientos, depende un poco del paciente, del sobrepeso que tenga, de los antecedentes, del tipo de alimentación que haga, pero básicamente consiste en reducir el tamaño del estómago por vía laparoscópica. Es decir, no es necesario abrir el abdomen, sino a través de unas tuberías que se insertan fundamentalmente por el ombligo tratar de reducir el tamaño del estómago. En la mayoría de los casos se hace una reducción longitudinal y se llama sleeve gastrectomy o manga gástrica o gastrectomía tubular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!